Mira, si lo que estás esperando es que venga alguien, diga qué bueno eres, qué bien cantas, qué temazos tienes y de repente te ponga un montón de pasta en la mesa y te organiza la promoción y tú solamente vayas a donde él te dice a cambio de una comisión que él te cobra, es que eso forma parte del pasado. La realidad es que ahora tenemos que hacer crecer nuestros proyectos artísticos por nosotros mismos. Tenemos que conseguir individualmente que el proyecto artístico avance, que tengamos conciertos, que tengamos impacto en redes sociales, que tengamos visibilidad para que una vez que el proyecto está avanzando y ya está rodando, las propias discográficas o las propias multinacionales se interesen por nuestros proyectos. Entonces ahí entra la comunidad de crecimiento artístico, ¿vale? Es una comunidad de personas como tú que nos vamos a ayudar entre todos nosotros a promocionarnos, vamos a apoyarnos, vamos a intercambiar canciones, vamos a hacer duetos, vamos a hacer conciertos compartidos, vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a hacer lanzamientos conjuntos, vamos a aprovechar que vamos a ser bastantes personas en el mismo punto para tener más visibilidad y más impacto en redes sociales y que luego eso se traduzca en más público, en más conciertos, incluso en dinerito que entra a tu proyecto para poder reinvertirlo o simplemente para metértelo a tu bolsillo y quién sabe si el día de mañana poder vivir de ello profesionalmente, ¿no? ¿De qué trata la comunidad de crecimiento artístico? Exactamente de eso, una comunidad de artistas, personas que tienen un montón de covers que le quieren enseñar al mundo, personas que tienen canciones propias que quieren mostrar al público en general, que se asocian de alguna manera para colaborar y ayudarse los unos a los otros. A todo esto nosotros os ofrecemos una formación en paralelo para vivir una experiencia formativa de siete meses. ¿Qué vamos a ver en esa experiencia formativa de siete meses? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a tratar? Vamos a aprender cómo componer temas para que avances a la hora de escribir o a la hora de componer temas. Vamos a aprender también cómo hacer las covers de una manera más potente, para que tengan más impacto, para que sean más originales. Vamos a aprender a editar vídeo. Vamos a aprender a grabar tu videoclip. A grabar tu videoclip desde un teléfono móvil o desde una cámara buena. A plantear un videoclip con un mayor presupuesto con una empresa profesional o con un menor presupuesto de manera casera con los medios que tengo a mi disposición. Vamos a aprender también técnica vocal para que poquito a poco aprendas a manejar tu instrumento y cada vez seas capaz de cantar mejor tus covers o tus temas propios. Vamos a trabajar también cómo enfocar tu proyecto artístico a nivel promoción en redes sociales. Vamos a trabajar también cómo enfocar tu marca personal, cómo dotar a tu proyecto artístico de una particularidad, de dos, de tres particulares. Vamos a intentar que seas un poquito diferente a todo el mundo para que tengas tu nicho, para que tengas tu sector o para que encuentres a tu público objetivo y tu proyecto crezca y avance. Creedme que estamos cometiendo todos los artistas un montón de errores y eso está impidiendo que nuestros proyectos avancen. Tenemos un montón de personas que llegan a mi academia y lo que me dicen es que el proyecto no avanza, que están estancados o que no saben cómo gestionar el lanzamiento de su proyecto para que desde el principio y desde el cimiento el proyecto avance. Todo esto, todo esto enfocado en siete meses de formación en la que vamos a hacer durante los tres primeros meses un tema o una cover, un videoclip y la promoción del mismo. Vamos a hacer ese modelo que viene de Estados Unidos que realmente funciona para que ganes en público, para que ganes impacto y para que consigas que además vuelva algo de dinerito de lo que estás invirtiendo a nivel económico y a nivel esfuerzo. Durante los dos siguientes meses, durante el mes cuatro y el mes cinco, vamos a hacer ese mismo proceso de preparar un tema propio o preparar una cover y grabarla como Dios manda para luego después hacer un videoclip y después promocionar ese videoclip con ese tema. En vez de en tres meses lo vamos a hacer en dos y luego en el mes seis vamos a hacer el mismo proceso de generar un tema propio o una cover, grabarlo, grabar un videoclip además y promocionarlo durante sólo un mes. Con el objetivo que una vez hayamos terminado el sexto mes de la experiencia formativa que te ofrecemos en la comunidad de crecimiento artístico ya estés listo para en el séptimo mes hacer un concierto de presentación con el EP que has conseguido generar a través de esas tres o incluso si eres capaz de hacer cuatro canciones pues mucho mejor. Pero con esas tres canciones ya tenemos un EP y ya podemos avanzar con tu proyecto artístico, ya podemos promocionarlo y ya tenemos una gran carta de presentación para que todo el mundo que así lo quiera pueda ver lo bien que haces tus covers o lo potentes que son tus temas. Te ofrezco una oportunidad maravillosa durante el proceso de siete meses en el cual vas a formar parte de la comunidad de crecimiento artístico vamos a cruzar el trabajo de muchos de vosotros vamos a provocar que hagáis covers que tú hagas una cover de un tema con un compañero que otro compañero haga una cover de un tema tuyo que hagáis un dueto de tu tema que hagáis un dueto de su tema que además hagáis una cover conjunta que que hagáis un dueto que hagáis conciertos conciertos a dos conciertos a tres conciertos a cuatro conciertos en los cuales vamos todos juntos y arrastramos a mucho público para que venga más gente y nos conozca y nos conozcan en directo muchas más personas. Vamos a intentar además hacer esas alianzas estratégicas a través de redes sociales para que tengáis un intercambio de público para que la gente de la red social de Pepito conozcan a la gente de la red social de Manolita y para que la gente de la red social de Manolito conozcan a la gente de la red social de Pepito. En fin, es una idea maravillosa, yo tengo una ilusión grandísima, soy Félix Fernández, cantante, compositor y vocal coach, me dedico al coaching artístico desde hace tiempo y créeme que ojalá cuando arranqué mi propio proyecto artístico hubiera tenido una oportunidad de formar parte de algo tan bonito y tan enriquecedor para todos porque no olvides que todo esto lo vamos a hacer con gente que está en tu mismo punto, gente que todavía está por arrancar su proyecto artístico, gente que tiene su proyecto artístico ya funcionando pero lo tiene estancado y lo que vamos a buscar es el bien común de crecer todos y además vamos a recibir formación de gente súper pro que está súper conectada en su área gente que te va a enseñar a moverlo en redes, gente que te va a enseñar técnica vocal, edición de vídeo, grabación de vídeo... ¡Ah! ¡Súper oportunidad! pincha el botoncito, te llamo, te amplio información, te resuelvo cualquier duda y te animo de corazón a que te conectes a esta experiencia vamos a intentar juntos que todos los proyectos artísticos de todos los integrantes de esta maravillosa comunidad de crecimiento artístico avancen vamos a por todas y vamos todos juntos, te esperamos, pincha y te amplio información